hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo con patty ortiz aquí les traigo el vídeo de las ofertas de la tienda de walgreens de la próxima semana nuestras ofertas se estarán iniciando el día octubre 23 y terminarán el día octubre 29 por aquí también pues nos estarán poniendo algunas ofertas que estarán durando todo el mes así es de que pues ahí hay que estar al pendiente recuerden que ya esta es una semana nueva como dice si recuerdan pues nosotros nos basamos a lo que eran los cupones de la tienda del librito de walgreens y en esta ocasión ya entran las nuevas ofertas cuando nos ponen nuevos cupones como saben ahorita no estamos recibiendo libros libros de cupones pues no hay en la tienda solamente son los digitales y pues ahí lo malo es de que esos cupones digitales solamente los podemos utilizar una vez así es de que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa si en este mes nos regresan el librito o vamos a seguir igual con puros cupones pues digitales ok entonces pues vamos a empezar si ustedes no están suscritas pues las invito a que se suscriban a que le pongan a la campanita para que así cuando nosotros subamos un vídeo youtube puedan notificarles de que tenemos un nuevo vídeo y así puedan ver lo que les estamos compartiendo y si algo de lo que les estamos enseñando les gusta pues puedan aprovechar verdad en este caso pues son las ofertas de la semana y en este caso son las del mes como por ejemplo esta nos dice que será hasta el 26 de noviembre que esta es la oferta mensual que ahora nos vienen lo que son estos productos que es para el cuidado de la piel productos selectos ahí dice que productos selectos donde compramos dos y nos llevamos el tercero gratis así es de que pues este es de todo el mes estas vitaminas pues como saben miren no les miento que es hasta 31 de diciembre estas las hemos tenido esta promoción ahora así que como dicen casi todo el año pues la vamos a tener hasta finales ok ahí está esas son más vitaminas los 7 estarán 3 por 12.99 aquí empezamos con lo que son las ofertas de la semana en esta oferta para las personas que les gusta la pepsi a mí es el refresco que más me gusta la coca la verdad no iba a estar 3 por 10 99 o 1 por 7 99 entonces si se dan cuenta estaremos pagando el precio de menos de dos doces pero nos estaremos llevando lo que son tres cajas ok entonces este precio se me hace muy bueno ya tenían bastante tiempo que no que no ponía walgreens esta oferta yo aquí en mi tienda local no vende la walgreens el refresco pues de la pepsi venden pura coca pero pues si ustedes les interesa el refresco se me hace un excelente precio ya que en cualquier lugar está más o menos a este su precio las abritas estarán bogo compra una y la segunda completamente gratis estos cereales 279 el jabón está 2 x 5 hay cupones de un dólar entonces pues ahí los pueden agarrar a 2 x 3 recuerden siempre revisar los cupones los que son de papel sus fechas de vencimiento para ver si todavía alcanzan a entrar en las promociones pues los aprovechen lo más pronto sea en cuanto empiecen más las ofertas para que pues puedan tener un mayor beneficio el papel aquí nos dice que va a estar a 5 dólares a 5 dólares no sabemos si vaya a ver cupón de 125 como siempre no lo ponen aquí es las ofertas que nos van a cambiar el 2 bueno el precio no cambia va a seguir a 7 dólares pero en esta ocasión nos estará dando una catalina de 4 dólares al comprar 2 así es de que pues aquí se puede decir que sí sí está mejor esta promoción que la que tenemos en esta semana porque en esta semana no se estaba pidiendo gastar 20 para que nos diera 5 entonces aquí solamente compramos 2 y nos da 4 así de que pues aquí a mi ver va a estar mucho mejor esta oferta que la que tenemos ahorita pendientes hay cupones bogo hay cupones bogo así de que pues si usamos los cupones bogo serían 7 por 2 serían 14 y parece que los cupones todavía van a estar vigentes para esta oferta entonces pues nos estaría descontando 6 99 que es el máximo del cupón pues pagaríamos 7 dólares con un centavo pero nos regresa 4 así que nos estarían quedando por 3 dólares por los dos body wash así de que pues se me hace un buen precio mejor de como lo estamos sacando ahorita ok ahí tenemos los desodorantes esta vez va a pasar casi lo mismo porque todo lo que son las promociones que teníamos en esta semana donde nos pedía gastar a 20 dólares y darnos la catalina de 5 pues ahora están en la promoción de compras 2 y nos estará dando la catalina de 4 dólares a lo que se ve va a ser un store coupon como el que nos estuvo dando pero ahora será de 4 que los pañales están igual 2 por 21 compras 2 y nos da 4 en esos pues si la verdad conviene más en esta semana porque es un dólar la diferencia verdad aquí están las pastas en esta ocasión van a salir mucho mejor porque aquí nos dice compras 2 y nos da la catalina de 4 van a estar por 3 99 y pues está como saben yo pienso que en este mes nadie estuvimos con agarrando esos bueno los agarramos como para completar los 20 dólares pero la verdad solas como las agarramos antes no ya que pues teníamos que gastar 20 dólares y ahora nos pide tan solo comprar dos productos ahora nos pide solamente dos productos no nos pide una cantidad así que aquí en estas compras si vamos a poder estar utilizando los store coupon porque porque nos dice que comprando dos productos y lo que fue en la promoción que va a terminar lo que es el sábado nos pedía gastar 20 dólares así es de que ahí no podíamos usar los store coupon así que si ustedes tienen esos store coupon y los quieren utilizar en estas ofertas si les va a convenir porque no les va a afectar ya que nos pide comprar dos productos ok así es de que pues aquí va a ser una buena forma para que ustedes puedan cambiar sus store coupon pues por otro tal vez posiblemente otro store coupon verdad pero pues ahí podemos estarle dando la vuelta ya que el que vamos a entregar es de 5 dólares y nos vamos a imprimir uno de 4 ahí si no lo va a imprimir ok esos también están por 4 dólares nos dice comprados y nos da catalina de 4 cupones no sabemos que cupones nos vaya a poner la aplicación así de que pues eso hay que estar al pendiente eso seguimos igual con lo que son las para las alergias este es como para las alergias para gripa no este es para gripa lo que es todos aquí dice para la tos lo que es pues como dicen para las narices me imagino que para suavizar no sé y aquí está que nos dice compramos dos y nos regresa una catalina de 5 dólares ok entonces ahí vamos con las ofertas pues aquí vienen los dulces dulces aquí ven un poco compra uno el segundo a mitad de precio estos están compra uno el segundo gratis aquí está compra uno el segundo 40 por ciento pues como saben ahorita ya si ya estamos en la semana que ya está más cerca de halloween así de que pues ya es momento ahora perdón ahora sí de aprovechar lo que son las ofertas estas de halloween ok ahí están que está de estos tintes tendrán 5 dólares de descuento con la tarjeta ahí dice pues no perdón no con la tarjeta sino pues más bien con la membresía de de walgren si usted no si ustedes no tienen pues para qué sí como después sacan si se registren para que puedan obtener los descuentos ese viene siendo lo que es cupón de la tienda ok aquí nuevamente pues se van repitiendo las ofertas que les había compartido abajo ahí está el café de 5 99 6 99 ya estas son más ofertas de comida recuerden que para algunos productos hay reembolsos en las aplicaciones entonces también eso revisen revisen que que reembolsos tenemos tanto en y vota en fe acuérdense que hay muy buenos reembolsos y pues algunos no los están cambiando diario y nos están poniendo nuevos así es de que pues hay que hay que aprovechar que ahí está la pizza bobo compro una la segunda mitad de precio eso es también está en bogo parece que de esos también hay para reembolsos entonces revisen sus aplicaciones tómense un tiempito de revisar sus aplicaciones y ver qué productos tienen miren la coca viene más cara que la pepsi estas están 3 por 13 99 como les dije la pepsi está 3 por 10 99 entonces son 3 dólares de diferencia pues a la pepsi se me hace que la pepsi está mucho mejor pero pues es como les digo la que les gusta a cada quien ahí vienen más bebidas bebidas alcohólicas también algunas de ellas pues nos traen algunos reembolsos estos son al tiempo de comprar lo que son estas bebidas alcohólicas las cervezas pues imprime como un cuponcito para mandar por correo y les regresan 5 dólares ok entonces ahí están los dulces nuevamente pues como saben arriba no los empiezan a poner y abajo otra vez nos van poniendo nuevamente como para los este tipo de chocolates efe tiene reembolso así es de que también revisen por ahí qué es lo que tienen aquí están nuevamente las ofertas ahí dice pues este estará por 8 99 solamente que es el más grande aquí están estos productos están 2 por 11 no se me hace que tengan mucho descuento ya que están por 5 99 solamente le están rebajando 44 centavos a cada producto pero pues si ustedes lo necesitan pues también sería una buena opción estos están a 3 dólares 2 por 6 el papel el papel está 2 por 10 pero pues se ve que son varios varios rollos aquí está también este por 3 99 este es de 9 si si se han fijado ahorita está la promoción el de cuatro rollos está por 1 99 así de que pues éste se me va a hacer se me hace que está un poquito mejor ya que éste son nueve rollos como quien dice nos estamos llevando un rollo extra a diferencia de cómo está el paquete ahorita así de que pues ésta también es buena oferta buen precio porque son 9 ok ahí está el ángel los kleenex y aquí está un poco pues confundido aquí dice un poco 50 por ciento o sea el primero regular el segundo 50 por ciento dice kleenex el skate y el cotonel como saben este siempre cuando no lo pone es porque no va a haber cupón de la tienda lo que es en estos productos en estos productos pero aquí arriba nos está diciendo que va a estar por cinco dólares entonces no sabemos qué qué es lo que va a pasar si aquí nos dice a 5 y en esta promoción pues nos está diciendo que va a estar bogo entonces pues hay que hay que verificar está esta oferta para ver qué sí sí está bogo lo que es las que tienen los cupones pues todavía para el scott ahí pueden aprovechar ya que esos cupones se vencen parece que el día 25 todavía tienen tiempo para usar en estos días aquí estás por 6 dólares estos son los más grandes pero eso parece que son si las las servilletas o no si es también jabón de baño y es grande así de que vamos a tener varias opciones de papel tenemos el bounty y charming a 2 por 10 como les digo no tienen mucho descuento son 99 centavos pero pues si los necesitan para rellenar por ahí algún per que les estén que necesiten pues para completar o también para usar algún per no perdón ya me estoy confundiendo me estoy trabajando para gustar algún store cupón bueno pues también serían buenas opciones si es que usted los necesitan aquí seguimos con las toallitas desinfectantes compro una y la segunda mitad de precio la verdad están al menos aquí en mi tienda si están bastante caritas entonces pues no para mí no no vale la pena ahí hay más ofertas esos son para los que tienen perritos perritos o gatitos verdad aquí nuevamente con las ofertas de halloween que vamos a tener en esta no vienen parece que no viene lo que son para comprar tarjetas en esta que termina así les mencioné que hay para comprar tarjetas y hay tarjetas hasta de 10 dólares así es de que podríamos agarrar dos y nos estarían dando una de cinco completamente gratis por parte de la tienda aquí están lo que son los cosméticos y van a estar compra uno el segundo a mitad de precio nos regresa la promoción del revlon lo que son cosméticos y también como corta uñas para las cejas todo eso donde nos dice que gastando 25 nos estará dando una catalina de 5 dólares así es de que como es un store rewards si podemos pagar con puntos no podemos usar store coupon pero si podemos pagar con puntos y nos estará imprimiendo lo que es la catalina que así es de que pues nuevamente el revlon no se estará dando por ahí esa oferta el hombre estará igual poco casi todos si fijan lo real también estará compra unos 50 por ciento el segundo igual el maybelline este pues es son perfumes que tendrán el 20 por ciento ahí están más esos estarán por 10 dólares son como estuchitos de perfumes de fragancias y pues ya poco a poco nos van a empezar a ir metiendo miren lo que es de navidad todavía no llegamos a halloween y tenemos lo que es el día del turquín pero pues ya estamos con lo de navidad aquí viene en la oferta que les dije que estará todo el mes donde nos dice compras dos y el tercero gratis este producto está en bogo compra uno el segundo a 40% lo que es el número 7 entonces ahí están nuevamente las ofertas que les enseñé al principio donde nos dice compra dos y nos da una catalina de cuatro dólares ahí están los productos que están calificando para estas compras ok para que pues ahí puedan revisar para estos están a 7 99 recuerden que hay cupones si parece que compro uno y uno gratis que van a salir hay unos que están por vencerse y otros nuevos entonces ahí estén al pendiente de esos cuponcitos por eso les muestro las ofertas para que así se puedan preparar ustedes con sus cupones encargando sus cupones para que puedan hacer sus ofertas y les salgan mucho mejor aquí regresa esta oferta de los productos de los gilet y los venus donde nos dice que gastamos 25 igual y nos estará dando una catalina de 5 dólares una vez más en esta si podemos usar lo que son puntos pero no podemos usar los store cupón porque esos nos bajan lo que estamos gastando ok esta vez no vamos a tener al parecer los desodorantes no nos marca ninguna promoción vamos a ver ya entrando la semana qué es lo que nos dice esos productos nos dice que compramos dos y nos estará dando también la catalina de cuatro igual estos estos y se me hacen demasiado caros así es de que si ustedes todavía tienen tiempo de aprovechar en esta semana de que les interese estos productos la verdad aprovechen porque ésta van a quedar demasiado caros ya que aquí nos dice que tenemos que comprar cuatro para que nos dé una catalina de cuatro esta oferta es diferente a la otra que les mostré de compra dos porque en esta nos dice compra cuatro que dice compra cuatro están a siete dólares entonces son 28 dólares lo que tenemos que gastar para para que nos dé la catalina aunque podemos pagar con puntos se me hace demasiado alto ya que pues son cuatro dólares menos nos viene quedando por 20 dólares perdón por 24 dólares entonces 24 dólares para los cuatro productos la verdad si se me hace bastantito bastantito caro aunque nos den el cupón de 5 si es el precio elevado esos productos también estarán en la promoción de compra cuatro y nos está estar andando la catalina de cuatro cuatro dólares una vez más se me hacen caros aunque estén en bogo pues su precio es cerca de 11 dólares entonces pues ahí también serían casi 30 dólares los que estaríamos gastando para que nos dieran cuatro entonces aquí también se me hace un poquito elevado nos regresa la promoción de los productos oral de los crees en donde nos dice que si gastamos 10 dólares nos estará dando una catalina de 5 esta promoción se me hace muy buena ya que si podemos pagar con puntos porque nos estará dando catalina ok esta nos da catalina nos pide gastar 10 pero nos da catalina podemos usar puntos acá tenemos esta promoción que van a estar a 3 dólares nos regresan estas promociones que que la verdad si las extrañaba aunque nos llenamos pues ya tenemos yo pienso que demasiado pero eran buenas opciones para poder sacar catalinas y en este mes la verdad que muy pocas ofertas teníamos para hacer eso pues aquí nos regresa nuevamente ahí están los crees donde nos dice que compramos dos y nos va a estar dando una catalina de 3 dólares pues aquí automáticamente sin ningún cupón no sabemos qué cupón nos vayan a poner verdad pero nos quedan por unos 50 al recibir la catalina y ya todo dependerá perdón dependerá de los cupones que nos dé la tienda aquí tenemos una vez más estos productos que nos dice gaste 50 y nos estará dando 15 en cash reward aquí no podemos pagar con puntos no podemos usar store coupon recuerden que si nos dice cash rewards no podemos usar puntos no podemos usar store coupon ok esta promoción es igual que no podemos usar puntos pero en esta nos dice gasta 50 y no es no se estará dando 20 dólares así que son promociones diferentes aquí tenemos las pastas ahora si las colgate nuevamente nos regresan están a 299 comprando 2 nos regresan 3 dólares en una catalina podemos pagar con puntos perfectamente podemos usar store coupon combinarla pues con otra para completar lo de nuestro store coupon y nos estarán dando nuestra catalina normalmente estas casi siempre manufacturera así es de que pues vamos a ver porque estas son se puede decir que ofertas únicas y las que les enseñe arriba esas son varios productos que entran de diferentes marcas así es de que pues esas normalmente son store coupon pero pues aquí vamos a tener nuevamente oportunidad para poder estar juntando nuestras catalinas aquí viene también lo que es el tom nos dice que compramos dos y ese nos va a estar dando 5 igual gris cash reward en esta podemos usar con puntos ahora van a decir por qué podemos usar puntos si nos va a dar cash reward bueno porque aquí nos está diciendo compra dos productos no nos está diciendo como aquí que nos está diciendo gasta 50 dólares aquí si no gastamos 50 dólares nos falta un centavo no nos da los 20 pero aquí no importa cuánto gastes porque si llevas dos pastas y están en especial de todos modos te tiene que dar los cash reward porque estás comprando dos productos que es lo que te está requiriendo la oferta ok esta es la diferencia como les digo Walgreens es un poquito complicada pero bueno aquí tenemos varias formas de explicar aquí está compra dos y nos da puntos como le decimos nos da puntos si podemos usar puntos aquí nos dice gasta 50 y te doy 20 en puntos no podemos usar puntos porque nos dice gasta 50 ok espero que le entienden que perdón que no les enrede mucho en eso trato de explicarles para que no se confundan lo que entonces ahí está de todo modo si tienen alguna duda con todo con toda confianza por ahí déjenme en los comentarios y por ahí les estaré contestando que esos estarán compra uno el segundo el 40 por compra el primero el segundo 50 por ciento estos dos por 26 esos también estarán bogos ahí están estas nuevamente las vitaminas pues esto como dicen ya es repetitivo en esta nos dice que si gastamos 35 dólares nos estará dando 7 cash reward una vez más aquí no podemos pagar con puntos no podemos usar estorquiopon ok ahí hay más vitaminas recuerden que varias de las vitaminas también tenemos reembolsos en y bota para que las puedan buscar las coli hay muchas que si tienen reembolsos entonces pues ya son un extra que podemos sacar para eso también recuerden que a veces salen cupones muy buenos entonces hay que estar siempre pendientes hay varias personas que por ahí siempre nos avisan que cupones van a salir para que podamos encargar dependiendo de las ofertas que queramos que queremos realizar aquí está comprados y nos regresan 5 como les digo pues son productos caros pero a veces hay personas que si los necesitan entonces pues ya algo que les regresen pienso que es ganancia aquí están también estos que nos dice comprados y nos regresa una catalina de 5 dólares estarán por 10 99 pero recuerden que en ocasiones encontramos productos que están en especial entonces pues ahí nos puede salir mucho mejor como les digo esas miren están 2 por 30 y les regresan 5 entonces pues si están muy caras en ocasiones las hemos agarrado al 90 por ciento entonces ahí solamente es cuestión de ver los productos que a ustedes les interesen siempre que vayan a la tienda pues escaneen y ahí les puede decir qué ofertas tiene los productos esos productos entran en lo mismo de comprados y les da 5 en catalina igual a 7 entonces la misma promoción esta es una promoción diferente donde nos dice que gastamos 25 dólares y nos estará dando 10 en cash reward en esta no podemos usar puntos recuerden no podemos usar puntos tenemos que pagar ya sea con catalinas manufactureras cupón manufacturero o con dinero en efectivo para que nos pueda dar 10 así de que pues ahí también esa es otra oferta esta semana si ya tenemos diferentes ofertas algunas que se me hacen muy buenas otras no tanto pero pues ya hay cada quien depende de los productos que necesitan ahí vienen esos son más productos no pues no no tienen mucha promoción como les digo también hay que estar pendiente de los cupones que nos estará dando la tienda porque en esta semana pues ya nos entran nuevos cupones así que ahí estaremos viendo que esos serán 2 por 28 no nos está anunciando ninguna promoción aquí viene perdón la cual en la los always siguen en la misma promoción que gastas 30 y nos da 10 así que esa pues no no cambia ya por aquí parece que se terminó y pues estas son ofertas en línea ofertas en línea esta se me hace muy buena porque nos dice que si gastamos 15 nos rebaja 5 dólares con el código nivea ok así que si ustedes las agarran en línea pues pueden aprovechar para obtener este descuento si es que no tienen por ejemplo cupones manufactureros pues yo pienso que saldrá mejor en línea ya que también los precios son más bajos en línea y pues estaremos obteniendo 5 dólares de descuento entonces creo que será también buena oferta en línea ok esas pues tienen el 20 por ciento de descuento ahí aparecen lo que son los códigos que debemos de utilizar para poder aprovechar esos esos descuentos que nos está ofreciendo ok entonces pues por ahí parece que es todo son todas las ofertas que estaremos teniendo en esta semana y pues algunas ya son ofertas del mes son ofertas del mes así de que pues para que nos preparemos encarguen sus cupones para que puedan hacer mejor sus compras ok entonces pues yo sé que estos vídeos son demasiado largos pero pueden adelantarle o atrasarle en donde vean que salen las ofertas que más les interesen porque la verdad sí sí vienen muy buenas ofertas entonces no las dejen pasar y también estén al pendiente de las ofertas que les estamos compartiendo hay diferentes canales que están compartiendo bastantes ofertas y algunas que están escondidas que no nos las anuncian entonces por eso les digo pues siempre hay que estar revisando hay que estar revisando que encontramos nuevo también hay productos que encontramos al 90 por ciento y pues si ustedes tienen encendida la campanita en negro pues podrán recibir la notificación de youtube de que les estamos compartiendo vídeos nuevos y así puedan aprovechar y ir a buscar sus sus ofertas ok los productos que tenemos en oferta entonces pues las dejo que tengan un maravilloso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver estos vídeos entiendo son demasiados demasiado largos pero bueno tratamos de ayudarles un poco para que puedan ver las ofertas que vienen en la semana que pasen pues ahorita como mencioné es día pero a la hora que ustedes lo estén viendo de verdad de corazón gracias por todo el apoyo que le están dando a este canal ok les pido si les gusta el vídeo que le den un like que lo compartan porque pues somos muchas las personas que hacemos ofertas en esta tienda y pues así se pueden preparar mejor ok entonces nos vemos hasta la próxima adiós